No, 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 lo venle al mar Estamos muy contentos de estar por primera vez en Francia Chamín de Caballonложas desde México Los salamos de error de gusto Ustedes, este público de la especial esta noche aquí en Atom sich Como dice, muy bondado No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando tu puño Si quieres loco más, mi pobre corazón, me harás entre brazos hielo Hoy no soy lo mejor, ni tú ni cada unción, no tengo más pa' ti que el amor Y el que te vi bien, ya no me hagas perder, serás increíble y mera como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darme acto de valor O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a ver Como no te pasas, mi pobre corazón, estás pegando que es lleno Si quieres loco más, mi pobre corazón, me harás entre brazos hielo Y para todos tus amigos de España, arriba España, sí Pedirle a tu mamá, que va para la mitad Y cuando te visito la noche, que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú lo quieras Y cuando te visito la noche, que tú tienes que ver, ya no te vas a perder, serás increíble y mera como el sol Un poco más más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego Si quieres un poco más, mi pobre corazón, me harás un pedazo izquierdo Baby, hay un alma que guarda la ventana, y cuando te visito en toda la noche Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras con el sol Si has dado una nada, contigo he sido nada, no tengo más, no tengo que ver el amor Y que en tu vivir, ya no me hagas perder, serás siempre el primero con el sol Un poco más más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego Si quieres un poco más, mi pobre corazón, me harás un pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego Si quieres un poco más, mi pobre corazón, me harás un pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego Si quieres un poco más, mi pobre corazón, me harás un pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego No rompas más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego No rompas más, mi pobre corazón, estás mirando que te llego